Música Le invitamos a doña Eidler y por favor a Mónica para que nos acompañe acá en la mesa principal. Mónica, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Sí, doña Eidler, para que ella nos acompañe acá también. Entonces, le damos inicio a este conversatorio que vamos a tener con nuestro representante en el día de hoy. Vamos a escuchar primero sus palabras y luego ya miraremos cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para la intervención de las personas que lo vayan a hacer en su momento. Bienvenido, doctor Máñez. Muchas gracias, Gustavo. Primero, unas muy buenas tardes a todas y a todos. Creemos pues estar cumpliendo con la agenda presupuestada, aunque debemos cambiar de carro que nos medichamos por el Tintas Cores, pero menos mal es en la Casa de Dino, entonces todo es más fácil. Hoy quisimos venir a la necesidad de estar aquí en Pácora. Cada momento es diferente. La última vez estábamos en el pregón de nuestras fiestas, que si Dios nos da vida y salud serán unas excelentes fiestas. En el puente de octubre, estamos todos muy comprometidos con el alcalde para que el charrito negro nos haga deletar y todos los cantantes que vamos a tener. Y también hicimos un preámbulo con Gustavo, con Mónica, varios aquí en la fiesta de integración de la Colonia Manzales, que fue una puesta muy amena, llena de generosidad, de cariño, se acabó el licor, misma pelea, todo muy, muy, muy a la altura de nuestros pacorentes. Hoy vamos a hablar de dos contextos. Uno es el contexto de lo nacional y otro es el contexto de lo local. Pácora, hoy, desde el contexto de lo nacional, tenemos una responsabilidad histórica. Nosotros, el próximo domingo, o sea, de hoy en ocho a esta hora, nosotros tenemos que estar participando de la historia del país. Nosotros, el próximo domingo, no vamos a sufragar por si Álvaro Uribe fue un buen o mal presidente, no, ni tampoco vamos a evaluar a Juan Manuel Santos. No es así. Nosotros, los pacoreños, dentro de ocho días vamos a votar por ayudar, por contribuir a cambiar la historia del país. Ahora que veníamos, hacíamos cuentas de que víctimas de la violencia en Pácora había 173 asesinatos entre el Frente 47 de las FARC y el Bloque Cacique Pipintal. Entonces, no queda bien a un municipio que fue azotado por la violencia cuando no se podía ir a la cordillera y también cuando no se podía transitar uno ni se podía tomar unos buenos tragos uno en San Bartolo o en sus veredas. Aquí nosotros no podemos entrar a legitimar ni a pensar si es Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe Vélez. No. Nosotros, los pacoreños, en cuerpo y alma, vivimos la tragedia de la violencia. Y si fueron 173 asesinatos, ¿cuántos son las víctimas del conflicto en el municipio de Pácora? Por eso, nosotros el próximo domingo tenemos que ayudar a cicatrizar esas heridas, a subsanar esas heridas profundas que dejó la violencia en nuestro municipio. Y obviamente, muchos desde el dolor podrán decir que están de acuerdo con el no, pero nosotros, desde la democracia, los tenemos que invitar a que desahoguen sus almas, sus temores. Porque los que estamos aquí, digámoslo de cierta manera, ya vamos en nuestro camino hacia adelante. Pero, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Con sus hijos? ¿Con los que tenemos hijos grandes, qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué país le vamos a dejar? ¿Cuál es el país que nosotros queremos? Un país con 280 mil asesinatos en medio del conflicto, 52 años de guerra, más de 7 millones de víctimas, entre desplazados y familias víctimas de la violencia. Nosotros, lo que le vamos a decir el 2 de octubre es ya no más barbarie, ya no más extorsión, ya no más secuestros, ya no más a un pasado que nosotros los colombianos tenemos la obligatoriedad de votar para que nuestros hijos tengan un mejor país y tengan un mejor futuro. Nosotros tenemos que acompañar una nueva Colombia que no se va a cambiar el 3 de octubre. Colombia al otro día no va a amanecer diferente. Esa evolución va a demorarse de 10 a 15 años, pero con total seguridad el futuro que le espera a las generaciones de Colombia será mucho mejor que la que nos ha tocado a nosotros los ciudadanos de Pácora y a los 48 millones de colombianos. Entonces, es una responsabilidad con la historia. Yo me acuerdo mucho del papá de Erzalín era una enciclopedia que vivía en su casa en la ley 622, cuando eso no había internet. Nosotros los que sufraguemos el próximo domingo vamos a estarle la historia de Colombia porque fuimos los que encerramos la página de la violencia. Una sociedad demócrata, una sociedad bancuardista no se puede dar el lujo de vivir en sus temores, no se puede dar el lujo de vivir del pasado y no se puede dar el lujo de decirle no a un mejor porvenir. Por eso, tenemos nosotros la necesidad de estar acompañando un nuevo país. Y soy claro, no es una evaluación para Juan Manuel Santos, es refrendar un futuro para las nuevas generaciones de Colombia. Por eso, estamos invitando a los diferentes sectores sociales, culturales, a los maestros, a toda la dirigencia que tiene este municipio para que de una manera democrática, organizada, contribuyamos y entre ocho días Paco era sea un ejemplo de democracia y de representación de la paz. Porque además, nosotros los paconeños como decía anteriormente, sabemos en carne propia que fue la violencia. ya desde el contexto municipal y político, créanme que yo vivo muy satisfecho de haber nacido en esta tierra. Creo representarlos con dignidad y con orgullo en el Congreso de la República. Hoy, soy el presidente de la Comisión Legal de Cuentas y para los que no sepan qué es eso, es como el jefe del Contralor General de la Nación. Yo tengo bajo mi lupa 363 instituciones del gobierno para el punto de vista de penecer la cuenta, o sea, terminar su auditoría, determinar si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Esa conectividad, esa conexión que tenemos en la Comisión es muy importante. Y más importante aún es que hoy soy el coordinador ponente único del presupuesto del país. Una responsabilidad histórica. Porque cuando estudiaron en el Colegio Marco Fidel Suárez y venían aquí los políticos, Omar Yepes, Víctor Hernán Barco, nunca se nos cruzó por la cabeza estar desempeñando nosotros ese cargo hoy a nivel nacional. y en un momento de la vida y les confieso a mí me dijeron presidente como el 27 de julio y para mí fue más satisfactorio ese mismo día cuando llegó un compañero de la Cámara de la Comisión Cuarta, Orlando Guerra, conservador del Putumacho y me dijo Mario, estamos discutiendo cómo va a ser el presupuesto del país para el año 2017 y cómo el Congreso funciona muy parecido al Consejo. Pero nosotros queremos nombrar un coordinador ponente único porque a veces nombran varios coordinadores ponentes y varios ponentes. Y yo, bueno, ¿cuál es el objeto? Dijo, queremos una persona que tenga seriedad, que sea berraca y que ponga al Ministro de Hacienda en su sitio. Yo me animé mucho y ese día compartiendo con mi mamá, con Oscar Luis, con los que estábamos en Bogotá, yo me emocioné, lloré porque no es porque sea muy inteligente, no es porque sea berraco o guapo, pero fui a hacer al Congreso de la República un papel que era un papel serio y que 26 congresistas que quieren aspiran a volver al Congreso depositen un voto de confianza en un montañero de un pueblo donde vivimos hoy 14 o 15 mil habitantes, créanme que me sentí muy orgulloso de haber nacido en Paco. hoy el día lunes estaba en Bogotá logramos encontrar en medio de la austeridad y de tanto problema fiscal que tiene el país 2.3 millones de pesos para inversión en el país entonces encontramos 440 mil millones de pesos para ayudar a los campesinos de Colombia encontramos 400 mil millones de pesos para subsidiar las pipas de gas que todavía muchos los consumimos en las casas los que no tienen las domiciliarias nos levantamos 800 mil millones de pesos para la salud especialmente 180 mil para la vacunación de los niños del país que estaba desfinanciado en su momento igualmente 140 mil millones de pesos para vivienda rural también encontramos 104 mil millones de pesos para el deporte para el deporte nosotros conseguimos 70 mil millones de pesos para la unidad nacional de tierra lo que era el INCOER hoy eso le tenemos que sacar provecho y voy a hacer una conexión de eso con el municipio de PAC existen nociones aspiraciones y de pronto críticas porque desafortunadamente no podemos estar permanentemente acá pero hoy PACO con el alcalde con el alcalde que tiene con el ejercicio democrático y haber legitimado William López como alcalde municipal tenemos hoy ante el gobierno la mejor presentación del mundo y hoy también lo sé que varios de los concejales de PACO quieren hablar con el representante yo con mucho gusto voy a hablar con ellos pero después de haberle hablado con ustedes con la comunidad yo no puedo pasar a la historia de PACO como un representante que no haya hecho obras por este municipio por eso con total tranquilidad les digo a los concejales no se preocupen nosotros tenemos próximamente 1300 millones de pesos que ya William firmó el contrato de la preautonalización de la calle Rial 4200 millones de pesos porque vamos a cambiar el acueducto de la alcantarillada de este municipio así lo haga otro así lo haga FINDETER pero necesitamos mejor calidad de vida yo me comprometí que íbamos a hacer una cancha sintética en este municipio y lo vamos a realizar nos queda un tema pendiente como para hacer ya una integralidad es que eso sí no es una promesa lo otro ya son hechos nosotros pienso yo que nos merecemos un muy buen sistema de salud vamos a tratar de que en la edición presupuestal del mes de enero y señora primera hablen con la directora del hospital yo pienso que tenemos que presentar un proyecto de infraestructura hospitalaria porque nosotros nos merecemos una excelente atención y yo así sea en el último año en el congreso por ahora en la cámara de representantes quiero que agregamos una obra de infraestructura física en el hospital de este municipio a quien tanto todos nosotros queremos esas obras serán a la luz de todos los pacoreños no solo de los que votaron por William sino de los que votaron por otros candidatos porque la responsabilidad nuestra es mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 15 mil pacoreños no de quienes no votaron con nosotros nosotros no tenemos ese tipo de vanidades y selecciones eso lo vamos a hacer aprovecho acá para contar varias cosas la política es desde el respeto y de la dignidad con el actual gobernador encargado de Caldas hay unas muy buenas relaciones excelentes relaciones nosotros y aprovechando para los que no saben o lo sabían la plata para el puente de Castilla don Víctor ¿sí? jugó papel importante una persona muy cercana a nosotros ¿sí? que ustedes no saben cuál es la relación de esa persona con este municipio y tampoco conmigo la plata para eso la asignó el señor gobernador y la está consiguiendo a través de don Víctor de regalías ¿cierto? resulta que el jefe de planeación departamental Felipe Jaramillo es tío mío y gracias a Felipe que quiere mucho a Pácora se comprometió para que el puente esté instalado y podamos llegar a Castilla rápido don Víctor es una solución que estamos construyendo desde la democracia porque a Felipe nos llevó allá no ser pariente de nosotros nos llevó a ser un tipo competente serio responsable y hoy es el director departamental de planeación nos quedan aún muchas cosas por hacer y esperamos nosotros desde el Congreso de la República y más desde las comisiones económicas poder seguir trabajando yo sueño y ojalá no sea una utopía que la carrera segunda la que va entre la escuela anexa hasta desembocar en el polideportivo nosotros podamos pasar por ahí dignamente que no nos pase Oscar Luis lo del cura de remedios yo no sé si ustedes se acuerdan de esa anexa las calles eran malas en Remedios Antioquia pero también en Remedios jugársela a la pareja era caerse ¿si? entonces un padre nuevo y si yo le digo señor alcalde por favor mejore las calles que es que las mujeres están cayendo mucho entonces el alcalde le dio risa porque sabía que era y el alcalde y no se ría que la mujer suya era quemada y caga entonces no puede ser que eso nos pase a nosotros y yo quiero desde el Congreso de la República legitimar trabajar y hoy voy a aprovechar este escenario en que están todos ustedes acá para de cierta manera legitimar un mensaje cuando hace dos años y medio empezamos en este ejercicio de trabajar por Pácora todos estaban llenos de dudas todos estaban llenos de suspicazas todos estaban llenos de ira y dolor nadie creía que realmente íbamos a legitimar un buen ejercicio de este municipio y muchos decían no que Liliana no que Oscar Ruiz no que Orlando y hoy con orgullo podemos decir que tanto Liliana Oscar Ruiz Hernández y los que estamos aquí hoy Pácora tiene una paz política tiene un excelente alcalde tiene una muy buena comunidad y para los que creímos tenemos la convicción de que este sendero tiene que llevar para que Pácora esté así durante muchos muchos años y ese es el compromiso que también nosotros tenemos que seguir traduciendo tenemos que seguir llevando las calles porque mire que en Pácora si pudimos tener una paz política y ese es un ejemplo para el departamento y para la nación entonces a todos ustedes muchas gracias espero que realmente el ejercicio de la democracia el gobernador el ministro del interior Juan Fernando Cristo el jefe de planeación Simón Davidia quien es mi jefe nos puedan llamar el próximo domingo a decirle que Pácora y el partido liberal Pácora y su sociedad Pácora y el partido conservador Pácora y el partido el partido de la U y Pácora en su generalidad le cumplió la democracia y le cumplió a la historia del país votando sí al plebiscito muchas gracias